Equipo, nuevo vídeo de youtube, hoy tenemos un vídeo de jugando en la ranked contra SquishyMuffins Por si no lo conocéis, pues es uno de los jugadores más mediáticos y más famosos de Norteamérica Aunque yo creo que aquí también lo conoce muchísima gente De los más mecánicos también, podríamos decir Y yo creo que ha quedado una partida muy guapa Y también tenéis otra partida contra Skrubyeda, que es ambos campeones del mundo Y yo creo que os va a gustar mucho el vídeo de hoy, así que dejad un like, suscribiros Y dentro vídeo ¿Cómo? Sí, algo así quizá, ¿eh, Hassan? Ah, vale, Squishy Hostias, vídeo de youtube Víde youtube, hay que ganar, ¿eh? Estoy ya muy loco Uy Yo pensaba que era el fake en Europa, tú Es la primera vez que vivo jugando en Europa Toma ¿La dejo? Gustoso, gustoso Me gustó Vale, 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 hay que ganar, ¿eh? Que si no Fed no come Yo no he calentado, así que Yo tampoco, yo tampoco, es la primera del día, tú Nosotros recién levantado Bueno, no, yo llevo un buen rato levantado, pero... Y este lleva jugando, vamos Los ojos rojos que ahí ya tiene Le das ¿Se la come? No llega, ¿no? No, no llego Tú, ya, tú, ya, tú Ya tengo tiempo Tengo cartonado de TRD ahora, ¿eh? Bueno, normalmente siempre, pero... No sé si venía No 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 Open Nos aliña Saca el tanque, ¿no? ¿Medio? Voy a dejar que vaya Joder, vaya 50 y tú Un día está el coche Voy a hacerle fake aquí Que se tira Uff Venga hijo Uff Lo choco este Bueno, me llevo la bola No me va a apagar, ¿eh? Se ha subido abajo Venga tú, juego yo Vale Me ha pegado Creo estoy cero, tío Eso está feo Suscribe también a mi canal No te hago, me voy Vale, me la paso Hay que ganar, si no se gana No hay vídeo Pero boom, vato chetao Vamos equipo Cositas Culazo ¿Qué es Pacu? ¿Estás jugando en Europa? Pues no lo sé, la verdad Pero que hace con ese tag BBB BBB eso ¿Con lo de Canadá o qué? Supongo Si no, no tiene mucho sentido ¿Ojo? ¿Está bien? ¿Ojo? Uff Fuera, fuera La falla, la falla Se va para arriba Se va para arriba ¿Sabe España? No sabe España Si sabe España No, no yo Uff Estresado de Perú Tú O sea, bueno, venga Squishy para vida Que te faltan dos veránicos Nooo Me ha robado el boost Me ha robado el boost Me ha robado el boost El carro Lo mato, lo mato Ahí está Venga Venga tú Venga tú Venga, joder Espérate La toma por cudo Otra, este segundo Un momento Un momento Un momento Boom Nah, estoy angusti Me tiro Mantenemos presión Bueno, cuidado, eh Que van Buah, me gusto Tenemos que ir para Youtube, eh Hombre Ay, que mierdón Vamos Venga, máquina ¿Dónde vas? Oye Uff, qué gustoso Uy, lo has empujado Nooo Nos vamos Vale, me he tirado Para que te la pasara Pero cuidado Que bien escuchamos Ya, más al lado Tú Joder, está temblando A la cámara Yo me la juego Tirándome Ahora retorchate Aquí por un momento Está temblando la cámara Orgullo peruano Hombre, pues caro Que si busquen aquí donde lo veis Mio, máquina Nos vemos Y estoy volando Con la cámara temblando De locos Bastas mía Escucho y me habéis defendiendo Es mi momento De humillación Si Lo choco mi loco Vale, perfecto Lo has matado Lo he matado tú No sirve A ver Si, venga mi loco ¿Dónde vas? Venga pa vida, chaval Empanea A ver, aquí respetamos Las pushy A la izquierda Venga, sí Una vivienda Pero vamos caro Si ganamos pues es... Tenemos título, ¿no? Tenemos... Se come Cuidado Uno para uno contra él Venga Venga Ojo Me ha matado Que rencoroso, eh Ufff... Me la ha pasado Cuidado, eh Casi te mata tú Ufff... Bueno Vete a coño Mira este angulo Es broma, es broma, es broma Es que llevan por ahí, eh Me tiro Estoy con ti, estoy con ti, sí Me tiro Vuela, vuela, vuela Llevo yo Ayudas, gracias, loco Ufff... No, no ha podido la presión de Squishy, no ha podido la presión, pero que ha hecho? Bonk. Se van a rendir? Si. Nah, tenemos título! Hacemos Tagaretsky de Squishy, nah, espectacular. Segundo 0, empataron y el otro wearon. O no fue ese? No, no fue ese mundial. Vitality ganó contra... ¿Para qué ganó? Vitality... Skrub nunca ha sido campeón. Skrub sí, 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 como que no, si tenía el título, si tiene el título. Si no, 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 si no. Es verdad, verdad, tú. Vea, me tiro a Preyam. Sin cuándo, tú. Va, me he rayado, eh. Está topicado Skrub, nah, a comer huevos, eh. Ganamos otra vez, eh, a Skrub. Saca con Aqua, tú. No nos puede ganar con Aqua. Hostia, ¿por qué ya se gana? No, no. Venga, tú, se la quitan. Si, porfa. ¿Doble? Me he causado un busto, osea para. Le choco. He confiado eh, he cuidado ahí. Hombre, le he visto ahí y he dicho, uff, cositas. Después de haberle ganado a... A ver si está. He dado, he dado a boom de mi parte. Deja, deja, deja. He dado a boom de mi parte, no salgar tú. Dice ahora Stiffy, ¿de quién es? Eh, si, si. Uff, le bloqueo. Un saludo para ti, Stiffy, loco. He tirado para abajo, un macho Super Mario. Llego, llego, llego. Para afuera. Uno para uno, ha volado. Lo va a dejar fatal eh. No me ha hecho desalto, ¿por qué? No te vuela, no te vuela, no te vuela. Que sirve de pase. Si. Ah, que parada. Choco al portero eh. Ah, no, no llego. Gol. Uh. Me tira. Me la ha jugado, se ha matado. Llego, 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 llego. Lo hago así. 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 Lo estoy empujando a Scrupida eh. Lo hago así. Lo hago así. Lo hago así. Lo hago así. Lo pejoré un poco de... Nooo, pero si he saltado antes que él. Wtf... He tenido que robar el boost. Me he ido a Narnia. Vale, estoy detrás. Me he comido al... uff no. Ahora sí como que voy. Venga, usted lo ha creído, máquina. Chutamos. Nadie vuela. Ah, sí, sí está volado. Tu voz debería aparecer ahora, ¿no? Sí, sí me ha aparecido. What? Ha rebotado. Que me deshile, dice. Están matado. No me enteras. Tienen demasiado alquímica estos. Oye, que malo es. Oye, de verdad, que malo eres el Skrubb. So bad, bro. Mira el Skrubb. Cómo me ha ganado, pero si llegaba yo antes. Venga, el Preciero Tú manda máquina, venga. Joder. Está ahí, ¿verdad? Sí. Te va... Ah, no llego, mete la luz, ¿puedes? Va, va, va arriba. Oh, no llego. ¿Te doy suave? Suavecita, suavecita, suavecita. Una caricia. Tiro tímido. No llego. Cómo me he acariciado. Uh, demo. Hombre, de una pa. Hombre. Más que va. Bueno, la verdad es que no te voy a engañar. Se lo ha pasado atrás. Se va a tirar. Me voy a petar, me voy a petar. Ojo que se gusta este, eh. FF Stagger de esos. Me bloqueo, me bloqueo. No te vuelan nadie. Me ha petao, joder. Lo sabia, eh. Sigo, sigo yo por aquí. Ojo. Ahí cogí el turbo yo eso. Yo el de atrás. ¿Medio? ¿Vamos? Uff. Iba a darle el dash y te he visto ahí, quita. Buen pase. Venga, no me ha matado de mi labro. Le lo juro, porque no le he dado el dash. Si llego a darle, uff. Ibas a petar otra vez, eh. Hombre, no me conoce a mi. Molestando, molestando. Fake. Nos vamos. Me ha chocado, nos vamos. No te guste. Te gustas. Es open si puedes. No, me ha chocado, me ha chocado. Espérate. Está bien. Estás en boxes, yo me espero. Uff. Mira esto. Se la ha comido entera. Se la ha comido entera. Tokyo Drift, tú, mírame. Mira, mira. Qué guapardo, tú. Hola Youtube, eh. Hola Youtube. Da aquí y suscribiros. Hey Youtube, hi ma'am. Si, me vas a hacer de atrás derecha, venga, hijo de. ¿Qué haces jugando con el Aqua este, tío? No sé, tiene pinta de DNA, ¿no? Este DNA, ah, puede ser, eh. Pero el Aqua no es con CQ o algo así, o... Yo qué sé. No sé quién es. Hostia. Uff, no sé por qué he saltado. ¿Confío? No, no confíes. No, no, vale, vale. ¿Qué ha hecho mi coche? Eso lo he disparado. No, eso es cold, eh. He throwawayo. He throwawayo. No, yo ahí no sé por qué me he tirado, la verdad. Mi coche... Se vio rebotado, tú. Torreta is that you, eh. Literalmente, eh. Bunkig el Toretto, tú. Voy así y tal, de rap. Esa es la nueva Pedi, eh. Ojo con... Vas tú, vas tú. Voy. Hay que ir a verla. Que no vas a hacer atrás derecha. Uff, está mía. Me gusta... Ah, no, tú ya. Te gustas, te gustas. Nunca ha llegado, tío. Ven, no, tú. Nah. Te voy a dejar hacer lo que quieras. Vale, por dónde estoy contigo. ¿No? ¿Sí? Qué bueno. ¡Qué bueno! ¡Esperen que capture esta humillación! ¡Cuidado! No, que es un pase de su resistencia. Espectacular, eh. Soy generoso. Hostias. Chaval, que hay que jugar con el equipo. Espectacular. Humildad. Por de nada, ¿es la de España? Hombre. Mira, viene Perú, chaval. Hombre, o sea, así y tal, fake. Eh, que me quiere petar. Uff, ok. No llego, no llego. Ya no, ya llego. Ok, pero... ¡Pero, baja, baja, baja! Tipo, bajamos. Vamos acá. Revolución. Subimos revoluciones. Este es el mío. Vale, la pelota, ¿no? Sí, la prueba. Me la paro de Squishy. Ah. El que hemos ganado antes es una espectacular como lazo.